Elegía En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Cigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser, llorando el hortelano, de la tierra que ocupa Siester Colas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos, y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie, y sin consuelo, voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo. Temprano madrugó la madrugada. Temprano estás rodando por el suelo. No perdono la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta. No perdono a la tierra, ni a nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras. Rayos. Y hachas estridentes. Sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte. Adentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte. Y besarte la noble calavera. Y desamordazarte. Y regresarte. Volverás a mi huerto. Y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores. Pajareará tu alma colmenera. De angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas. De los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas. Y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado. Llama a un campo de almendras espumosas. Mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas. Del almendro, de nata, te requiero. Que tenemos que hablar de muchas cosas. Compañero del alma. Compañero. Compañero del alma. 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 Gracias por ver el video